Hola amigos, soy Silvia Hinerman y tengo alegría de venir con este libro que ustedes, muchos de ustedes lo conocen y los que no, lo van a conocer seguramente. Es El sabor de los recuerdos, tradición y cocina judía. Es todo un manual de todas las tradiciones a través de la gastronomía, de todo lo que podemos cocinar en cada festividad y cómo acercarnos a todo eso que se llama tradición y que es realmente maravilloso. Estamos ya con esta nueva edición porque se sigue editando y bueno, esperamos que lo van a disfrutar los que les gusta la cocina y los que todavía no. Les aseguro que se van a entusiasmar y bueno, es algo que realmente entusiasma encontrarse con sabores a veces que vivimos en la infancia o que todavía no los vivimos pero que suena bárbaro probarlos. Así que deseo lo disfruten y está a vuestro alcance en la tienda online de Abracadabra Ediciones y en Amazon. Y al pie de esta descripción van a encontrar los links para acercarse. Un abrazo grande y que lo disfruten.